¡Sorpresa! Hasta ahorita todavía no lo pueden creer, nuestro amigo Romulo Sánchez, por favor. Ahí está, un poquito de agüita. ¡Ahí está! ¡Qué bonito, señoras y señores! Estamos hoy iniciando este bonito cumpleaños. Y por supuesto, con todo el cariño del mundo para todos ustedes. ¡Aquí están los éxitos! ¡Aquí están las vacaciones! Porque aquí el escenario caiga para todos ustedes. ¡Cantando el casetón alín para Romulo Sánchez Ramos en su pieza! ¡Cincuenta añitos! ¡Chibolito, por favor! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Vamos a la canción de Oñita García! El día seguido con la canción de Oñita García. ¡Veinticinco de diciembre! ¡Feliz Navidad también para todos! ¡Y hola! ¡Celariamos los cincuenta! ¡No es el Romulo Sánchez Ramos! ¡Vamos a seguir bailando, mi gente! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! Si te lo puedo amar, a esa reina mujer Si te lo puedo querer, a esa reina mujer Porque no morré de otra clase, de otra clase, de su tía Porque no morré de otra clase, de otra clase, de su tía Saludos para todos sus hijos Para Temer, para Ansel, Leonid, Tempaní Que bonito Hoy unidos en un solo corazón Seguimos en el quente ahorita, seguimos bailando, seguimos gozando En el escenario todas las canciones, todos los éxitos Éxitos, alegría La voz para acá del estilo va Hoy unidos en Gachetú Cali Si Saludos para los hermanos Para Gryseria, Eder, Luzmila Para Movers, Franklin Y Brendan Sánchez En representación de su papá Amérito Presente también Vamos a cantar Vamos a cantar Enamorada soy de una linda mujer Enamorada soy de una linda mujer Mis hermanos y mi padre nada quieren saber Mis hermanos y mi padre nada quieren saber Como dice Como dice Que el poder no se rara la sensación de su papá Amérito Porque el poder no se rara la sensación de su papá Amérito Vamos a cantar Que el poder no se rara la sensación de su papá Amérito Que el poder no se rara la sensación de su papá Amérito Que el poder no se rara la sensación de su papá Amérito Contando el mundo Celebrando este importante acontecimiento familiar 50 añitos no se cumplen así nomás Por favor, nuestro amigo Rómulo Sánchez Vamos a disfrutarlo Ahí está la cerveza en la piel Que bonito Infantable que estamos a tarde Muy bien Seguimos mi gente Ahora viene la sensación Salud Rómulo Salud Rómulo Salud Salud Ahora sí Otra cosa Yo decía Los mejores homenajes se hacen en día ¿Sí o no? Yo no tengo a nadie que te quiera a mí Y no te odio suelo con suelo y amor Solo soy, yo soy el rodeo Solo soy, yo soy el rodeo Y ahora solo me queda a nadie que me haga ver ¡Vamos Rómulo! ¡Viva! El incumpleaños Rómulo El abrazo de Oso Departan dos muchachos y la poderosa Ririo Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Y no tengo un suelo con suelo y amor Como dice Yo no soy, yo lo veo Yo no soy, yo lo veo Yo no me queda algo más Hasta que se me acaba de vivir Ahora nos queda sumar, cenagrar Los 50 años de Rómulo Sánchez ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo tiene que ser Rómulo? Hoy lo pones toda la familia Yo no soy, yo lo digo Yo no soy, yo lo digo Y ahora solo me queda Yo no voy a vivir Yo no voy a vivir Hasta que se me acaba de vivir Hasta que se me acaba de vivir ¡Vamos! Esto es más un sueño, es un arreglado ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Será sacarlo, éxalo, éxalo! ¡Cómo has estado, no estás prohibido! En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. En el medio, en el medio. En el medio, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. 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 ¡Vamos! En el medio, en el medio. ¡Vamos! 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 Toda la mañana salgo a trabajar y el día y semana me voy a tomar Toda la mañana salgo a trabajar, y a mi de semana me voy a tomar. No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, solterito soy. Oye, no tengo a nadie a que mantener, no soy casado, solterito soy. ¡Déjame el robo, señora Delia! ¡Déjalo ser por esa noche, por favor! ¡Solterito soy de robo, son chingues, por favor! Toda la mañana salgo a trabajar, y a mi de semana me voy a tomar. Toda la mañana salgo a trabajar, y a mi de semana me voy a tomar. No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, solterito soy. No tengo a nadie a que mantener, no soy casado, solterito soy. Que se venga cincuenta más, por favor Chivolito, venga Cincuenta cajas Bien Ya se venga el colapso Ya se venga el colapso Eh, eh, eh Eh, eh, eh Deja la mañana, ya no va a trabajar Ya viene semana, me pongo a tomar Deja la mañana, ya no va a trabajar Ya viene semana, me pongo a tomar No digo a nadie, a quien mantener No soy casado, no soy delito soy No digo a nadie, a quien mantener No soy casado, no soy delito soy No digo a nadie, a quien mantener No soy casado, no soy delito soy No digo a nadie, a quien mantener No soy casado, no soy delito soy No soy casado, no soy No soy hija, no soy ¡Vamos! 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 ¡Qué sorpresas! ¡Sorpresas! ¡Inconimigables en esta única celebración de lo básico! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Nos vemos antes! ¡Hoy es tu guía! ¡Hoy es tu guía! ¡Hoy es tu guía! ¡Alguien sale! A seguir el saldo, con eso amortizado y con eso esenciado, que muestra el respeto y el cariño hacia mi persona. Gracias a su oficio, de todas las familias, su sacolita, artesano. Vamos Eber, vamos Eber, son pasitos, ahí están las bellas, las hermosas, está nuestro chetito, está nuestro argentino. Vamos Eber, son pasitos, ahí están las hermosas, está nuestro chetito, está nuestro chetito, está nuestro chetito, está nuestro chetito, está nuestro chetito. Son pasitos magistrales, son pasitos al estilo Hitch, Casparca o Guadalelica. Como un deportista, todavía la pierna trabaja bien con ahora, tiene harto colaje en los maestros, así que no hay duda en ello. ¡Vueltecita, vueltecita! De bonita sorpresa, gracias Eber Artesano, gracias Alicia Solano, gracias a los jóvenes quienes acompañan en este elenco de un entero. Así lo celebran los 50 años de Raúl Sánchez, Ramos. Guapiando, guapiando Alicia, esa guapianita que nos escuchamos. Guapiando, ahí están ambas, las hermosas, soldados, hinchas. ¡Ay, ya, 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 ya. ¡Sigamos guapiando, sigamos guapiando! Ahora le toca a Alicia, o llevamos a la tía. ¿Dónde está la tía? O porque hay competencia en guapiado, ¿verdad? No vayan a pensar si son las únicas. Todas las Alicia se hacen guapiar. Bueno, está aquí con su espilla. Hay que respetar los espillos. Bueno, sí, eso es pasito, eso es pasito. Ahí sí, vamos a hacer un poco de bichichis. Con la punta y el cañito. Ahí hay. ¡Malaminoso! El dominio de la coreografía de nuestros bailarines. Excelente. ¡Muy, muy fuerte! Lleva ahí, si apenas... ...el arco de la risa. No cabe duda. Un cauchito, tenía que ser. Como dice mi amigo Caja Marquino. Sí. Así es. ¡Muy bien! O sea, la bonita zarceza. Muestra de respeto, de cariño, de reciprocidad. Bien, y se ha dicho el que siempre cosecha. ¡Muy bien! ¡Preséntenos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cautando las hermosas melodías de nuestra turantada. ¿Quieres escuchar la guapiarita? ¿Quieres escuchar la guapiarita? ¡Vamos, Nadia! A ver, los aplausos, los aplausos Ponte los aplausos Eso sí, eso sí A ver, cántalo, ahora sí los hermanos pueden cantarlo Quieren escucharlo, quieren escucharlo A ver Si se suele, si se suele ¿Cómo que no? Ya romulo Dime que cante la señora Dime que cante la señora Ya la, ahí a la muchacha Esa que no tiene micrófono Así, el guatemalco, a pelas A todos un poco Qué boludo Hermoso esos pasitos de los pasitos esa vuelvecita así olvida coreografía al ritmo de la música excelente excepcional muy bien Solano Iña muy bien en el artesano el caujito de oro no, bueno, aquí es lo que está bailando el artesano la ciudad de Zampaya y Nahuacayo muy bien ahí está la viana que corresponde perfecto siguiente vamos a escuchar a las esposas las amadas esposas señora Deilia momento propicio momento oportuno de escucharte tu palabra, tu mención en este día de su nación de tu amado esposo por favor adelante señora Deilia bueno, buenas noches a todos en primer lugar gracias a nuestro señor de vino por estar reunido en este local por 50 años de mi esposo en sí él no sabía nada es una sorpresa pero bien sorpresa para él Choli yo le llamo siempre Choli Choli para ti creo era una sorpresa tú no pensaste esto pero eches gracias a tus hijas también a tus hermanos a mis hermanos a la familia como dice familia unidos siempre se puede todo solamente Choli acá estamos las personas que realmente te estiman te aman te aprecian gracias también a mis miedos que vinieron desde lejos por sentir a su hermano gracias mamita gracias mamita Constantina Ramos y solamente deseaste que pases un lindo 50 años por tu compañía Choli báilate porque es un grupo que a ti te gusta alegría es tu favorito tu fuerte ahí está no pensaste que ahí está ahí está el Alix Cachitón Alix todos los músicos de atrás Cachitón Alix hasta las últimas lo ha dicho yo no sé triple A triple A un feliz cumpleaños muy bien el día de hoy que es muy especial para él gracias papi por todo por el amor que nos das por la entrega por la dedicación porque cada uno de tus hijos es lo que es el día de hoy gracias a ti a tu esfuerzo a tu amor y a tu entrega total disfruta tu día celébralo gozate como te lo mereces que los 50 años nos te cumplen todos los días muchas gracias muy bien el abrazo a papá muy bien el hermosa palabra la verdad siguiente escuchamos Oliver deseamos a tu papá en este día de su casa al darte buenas noches con todas primeramente agradecer a Dios y a cada uno de ustedes que presenta en esta fecha estoy importante para mi familia para mi papá para todos en general papi tú sabes que te amo mucho yo te amo mucho como dijo mi hermana somos lo que somos por ti por mi mamá por su esfuerzo que nos ponen cada día por sus consejos gracias por todo y que sigan cumpliendo miles de años más juntos gracias el abrazo a papá el abrazo muy bien siguiente escuchamos tus palabras tranquilo tranquilo toma ahí viene con la nariz fuerte ya muy bien te escuchamos palabras palabras para tu papi en este día de su casa adelante primero antes que nada buenas noches familia amigos en general gracias por asistir al cumpleo de mi papá que mi hermana dijeron que con mucho amor lo hemos organizado a él sin que él sepa y se sorprendió mucho y eso es lo que ambos o sea mejor dicho toda la familia quería conseguir y lo conseguimos espero que ustedes me acompañen a mi papá en las consecuencias y papá a ti decirte que te amo mucho gracias por todo que cada día que estás a nuestro lado para mí es muy especial te amo papi y pasaré lindo y así es y el abrazo muy bien bellas palabras de las hijas ahora escuchamos a Leonel Leonel estoy en paz en este momento adelante queremos escuchar chacha de palabras para tu papi buenas noches con todos los más recientes gracias por su asistencia a los últimos años de mi padre estamos muy agradecidos por su presencia sabes que te amamos creemos mucho y nada decirte que eres un excelente padre y que ojalá cumpla la tensión muy bien y le abrazo a papá ¿todo bien? al hermano muy bien enseguida escuchamos abrazos muy bien al hermano venidlo escuchamos abrazos un abrazo eso sí no me no lo sabía volar bien bien un abrazo el sobrino el sobrino en representación de papá un momento los padres políticos de Rómulo Rómulo y Devia para cerrar ya en convenciones de los familiares de los familiares de los familiares de los familiares gracias mamita con Santina con tu venia con tu permiso y de los padres políticos y Rómulo te deseo mucha suerte muchas bendiciones y que lo pases de la mejor manera con todos tus amigos con todos los familiares y mucha suerte feliz cumpleaños felicidades felicidades señor Rómulo gracias gracias bueno en primer lugar doy gracias al señor y en la silla a todos los presentes muy buenas noches estoy totalmente agradecido por mis hijas por mi familia y como se llama creo ha sido una sorpresa yo no pensaba porque justo fuimos de paseo y bueno yo quería una reunión así algo simbólica en la casa dije pero yo no esperaba la sorpresa que llegara a este local y a la vez también un sueño hecho ría mira Dalí desde niño de los 80 82 una música maravilla que tiene y creo nunca no pasa esa esa moda esa música gracias por darme por estar acá ese tiempo por mi cumpleaños y muchas gracias y para no cansarle también por no hacer recordar también que habló mi padrino y la historia que estaba contando yo le vuelvo a completar porque era una ya un o sea en la fecha de santiago de deporte en su pueblo y de él a veces nos hemos ido para la selva y ya prácticamente que el diario tomamos nuestra cervecita que nos gusta tanto a cada uno de nosotros y creo hemos salido como las cuatro de la mañana de Chantaki para Lima y a los finales cuál ha sido cansancio de nosotros que ya no podía ya creo a medio como él dice ya no da el cuerpo y quedarse la mitad del camino y así durmiendo hemos llegado a a a su destino pero no y eso ha sido una derrota de él y y también decirle acá a mi esposa creo por acompañarme durante los 34 años a mi lado y creo creo es una buena esposa y de había circunstancias en la vida también pero todo eso se supera y nada más decirle muchas gracias hija y a mis hijos a mi familia tantos sacrificios que hicieron desde de Huancayo creo y hablaron de papá de mi hermano y creo también me llega también al la mente de mi corazón y creo nada más no quiero cansarle y disfrutemos muchas gracias seta la diana fuerte la diana fuerte muy bien mientras vamos aprovechando algunas fotos para el recuerdo luego tu mirada al regalo prosigue la serviciada otra vueltecita otra vueltecita las hijas las hijas proseguimos proseguimos dando la vuelta vamos over vamos porque se llega chismi chismi caramba si respeto guarda respeto muy bien pase pase adelante 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 los que tienen sus regalos quizá no lo tengan en sobre se obsequie así el sol es el sol es ahí está Evelyn Lisbeth ahí está un pañero entrenado de hartos soles no digo la cisa porque por cuestión de seguir la over empezando con su voluntad acompañado de su hija muy bien ahí está el tío Sosa e hija muchas gracias ahí está Alex Alex Solano y nuestra maricita linda y niña y niña indica ahí está Edmer artesano de Zapayagra Huancayo hace ratito estuvo de Cabujino ahí está la señora Alicia Solano ahí están los puñados los primos entregando su sobre cerrado todas las bolinas rojas ¿qué pasó? ahí está Cleto llegó Cleto Curasma y esposa la señora Amancia Aguaro la señora linda Aguaro mi esposo ahí está Wilmer Poma del restaurante donde Wilmer el gerente general llegando con su voluntad muy bien ahí está la Eddie Kismet mi esposa Sigue llegando los regalos sigue llegando los regalos Robert Riauri y esposa la señora Cintia Taife ahí están las primas los primos la familia Sánchez la familia Ramos la familia Inga los hermanos Sánchez Spauca Pau Raya Jefferson 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 Christian los hermanos Sánchez Pauca Franklin Sánchez ahí están las primas que ganan los primos con su voluntad con Alfredo Chancha y esposa con Rubén Chancha y esposa señora Alicia Roca Yaudi ahí está el padre político Sergio Caim de bonita Catalina Seste con set ya resultado La señora Bini Sánchez y esposo. Vamos ya en esta ocasión a ingresar la esposa de la señora Bini. Pasen, pasen, pasen a la fila, pasen a la fila. Al final todos los que ya piden su caja en mano van a entregar la entrega de la caja de cerveza Quintiañero. Ahí está Rami Los Sánchez, Ramos esperando la voluntad de todos vuestros invitados. Otra vueltecita, otra vueltecita. Vamos ahora ya, bravo, bravo. ¡Bien! 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 Llegó el ingeniero Huayca. Ahora sí. Pasamos a entregar la caja de cerveza. Ahí están las hijas. Evelyn y Vicen. Los hermanos Elmer, Ove. Los sobrinos. Frankie Sánchez. Percy Suya. Peter Suya, los hermanos Suya. Ahí está. Papá Sergio, mamita Catalina Sexte. Mamita Antonia Iauri. Intercastellanos. Yefosa. Eugenia. Eugenia Fanto. Ahí está. Sofía. Yolanda Sánchez. Flavio Obispo, mi esposa. Yolanda Sánchez. Che, 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 baludo. Rubén Solano. Talito, che. Caramba. Robles Riauri, mi esposa. Cynthia Taife. Alcide Ramos, mi esposa. Ahí está la señora Hilda. Vidal. Rodolfo Rojas, mi esposa. Félix Ramos Vidal, mi esposa. Armita Marta Chancha. Magaly Ramos, mi esposo. Irineo Canto, mi esposa. Más conocido como Pocho. Lo dice el chingañero. No se moleste, maestro. Fidel Canto. Más conocido como Tantinflas. Como Taita Tanti. Don Simión Canto, mi esposa. Más conocido como Camión. Ah, chachallado. Ay, eso. Reinaldo Guamán, mi esposa, la señora Mary Chancha. Mario Mesa Chancha. Y esposa, Marta Gaspar. Iván Solano, mi esposa, la señora Marisol de la Cruz. Feliciana Sánchez Calderón. Feliciana Chancha Calderón. Doña Linda Guaro, mi esposo. Juan Carlos. Juancito Carlos. Ahí llegó Fleto Curasma, mi esposa, la señora Amancia Guaro. Guaro, Wilmer Toma Ramos. Como que se apaga un poquito. Y los dos muchachos. Don Eddie Quispe y esposa, la señora Laura Casavita. Densa de la Cruz. Don Román Villalba, zapachaya, tío. Mira, zapachaya, multa, creo. Cristian Sánchez Paukar. Jefferson Sánchez Paukar. Edith Vargas. Nelson, Edith Varas. Nelson Sánchez Paukar. Mi esposa, la señora Edith. Elmer Quiñones, mi esposa. Epsilio Solano, mi esposa. Edith Vargas. Elmer Artesano, mi esposa. La señora Alicia Solano. Ilida. Ariel Tapara, mi esposa. Abilio Tapara, mi esposa. Póxima Vincarano. Mamita Julia Huaraca e hijo. Jesús Artesano. Héctor López. Nelson López. Mi esposa. Liber Sinche y esposa. Eli Ramos. Mejor hay que hablar con el completo. Elisabeth Ramos. Conrado Yauri. Mi esposa. Ah, no. Conrado Yauri. El ingeniero Huayta. Mi esposa. La señora Victoria. Hugo Sinche. Zapachaya. Hay varios zapachaya gurus, quizás. Con Eper Sinche. Mi esposa. Don Apolitario Paredes. Mi esposa. La bonita rosa. Claudio Taife. Desde la nueva generación sin viajes. También otro zapachaya gurus. Urbano de la Cruz. Mi esposa. Sonia Choca. Nelson. Abel Taife. Mi esposa. La señora Alicia. Llegó el zapatito blanco con zapatos amarillos. Y el zapato blanco. Rolando García. Mi esposa. Leonel Huabagui, esposa. Lucy Irizaza, esposo. Rubén Chancha, esposa. Sofía Hicharito. Ventosilla. Héctor Ramos. Vilcarano. Desde el barrio Ingenio. Junto a su brother. Marcelino Solano. Señora Mary Rojas. Zapachaya. Ojo, Zapachaya que está. Barrio Zapachaya. Ángel Diego. Y Omar Raida Yawori. Zapachaya. Y luego la señora Alicia Roca Yawori. Zapachaya. Ah, no, perdón. Disculpe. Juan Roca. Ahí voy, amigo. Ronnie Solano. Está bien, muchachos. ¿Qué pasó? Ketty. Ketty González. Ahí está el tío. Víctor Solano. Florencia. Mendoza. Maricita linda. Enil Solano y esposo José Sánchez. William Solano y esposa la señora Gaby. Jaimito de la Cruz, Zapachaya Gaby. Efraín Solano e hija. Ferdin Ferdinite, esposa. Donde os danos Solano y esposa. Nancy Arzapano. Rodolfina Paukart. Rodolfina Paukart. Dina Paukart. Castellanos. Máximo Ramos. Mi esposa. Llegó Máximo Ramos, cansadito. Vino corriendo con su caja de cerveza. Adelante, adelante de lo que falta. A novia. Cumplieron. Vimos. Familia Ramos Bonifacio. El mismo cumpleaños se sorprende. En que son parte de la familia. Los ilusados de la familia. Se les agradece. Magdal y Roca. Miriam. Miriam Roca. Ahí está la familia Roca. Llegando con su caja de cerveza. Sigue llegando, sigue llegando la familia. Bienvenidos, bienvenidos. Se les agradece el reconocimiento total. Su presencia, sin excepción. Vamos ahí. Bailamos, salvo. Para lo van a dirigirlo a los garrillos. Para todas las magrinas lindas. Sonidos fascinos. Subo por favor, yo me lo diré, porque mi goza es ahorita rida cuando te quiero Y solo por ti, mi padre te quiere, porque el cabote es la que vaya con tu querer Porque mi goza es ahorita, y yo no me creeré, si niña se junta a mi lado, ahora sí viví Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, en una placita, y yo no me lo diré Que sea la fiesta, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea el sabor El sabor bociquén, en el escenario, la poderosa trinidad Y el cachetón alín para cantarles a todos ustedes Con todas las ganas bocineas ¡Gracias! 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 de cariño para la señora Elia Sobrano. ¡Vamos, Elia! ¡Vamos, Elia! ¡Vamos, Elia! ¡Dice así! Es un problema, un trabajo de la vida. Yo no quiero hasta maldita, corazón, su riso, tu grito, Elia. Plata y mujer, nunca me ha faltado, si me tengo de ella, me sigo a la botella. Plata y mujer, nunca me ha faltado, si me tengo de ella, me sigo a la botella. Pero con medio que soy, con la cadena. Pero los amigos se van a caer en línea, que no son si mismos. Para visitar algo que eres nunca, nunca me ha faltado en esta nación. Una nación de alegría, que le gusta mucho nuestro amigo Rúmulo Sánchez. Quiere estar en fiesta, que los cuidaditos. Reciben a ir a todos los presentes, de toda su familia, de todos aquellos invitados especiales, que esta noche acompañan, en esta bonita historia. Seguimos, bueno, esto paramos de hacer, historia, no sé qué. Ahora es una experiencia, para aquí, con bastante ganito. ¡Aquí está en fiesta, para aquí, con bastante ganito. ¡Vamos, Rúmulo! ¡Vamos, Rúmulo! ¡Vamos, Rúmulo! ¡Vamos, Rúmulo! y 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 ¡Viva! ¡Elevi! ¡Se lo pensamos! Yo no veo a nadie que me quiera ver Y no tengo un suelo, un suelo de amor Solo soy un sol, lo veo Solo soy un sol, lo veo Y aún no me queda mal, lo mal Hasta que se me acabe Y no tengo un suelo, un suelo de amor Y aún no me queda mal, hasta que se me acabe Y no tengo un suelo, un suelo de amor ¡Se lo pensamos! ¡Se lo pensamos! ¡Tamaones! ¡Cineros! ¡Así como tú! ¡Se lo pensamos! ¡Se lo pensamos! ¡Se lo pensamos! ¡Se lo pensamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Se lo pensamos! ¡Se lo pensamos! ¡Se lo pensamos! ¡Si lo pensamos! ¡Se lo pensamos! ¡Se lo pensamos! ¡Se lo pensamos! ¡Arriba! 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 ¡Llegó la señora Delia! ¡Llegó la señora Delia Sánchez Ramos! ¡Eyler Sánchez! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Así con dragas! ¡Así con dragas! ¡Llegó la señora Delia Sánchez Ramos! 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 Un saludo para Alex Falcón Muy bien, Alexito Falcón Conocente En esa bonita celebración Raúl Lizácara y familia Un saludo a la familia Lizácara Brian Guadalupe La señora Lentina Luis Rocío Pisa Así es Y el saludo para el retado club de Mesporta Uyde Jetskas Grandes amigos del Esporta Uyde Jetskas Ahí está su medio campo El que nunca se rige Y hasta ahora jugando su partidito Romulo Sánchez Ramos Y cumpleaños El día de hoy Estamos votando a la casa por la ventana Son 50 años de vida Y el homenaje es vida Si o no Winter Castellanos Si o no Winter Castellanos Ahí está Winter Castellanos Saludando a la familia de Wando Que coge y lucro La familia Chancha La señora Eilly La zapallandina de oro Vamos Ahí está Mi buen amigo Tranquilo Tranquilo Si no te llegas el micrófono ¿Qué pasa? El saludo El saludo para la señora Eilly Y su esposo Don Benzo Curasma Ahí está Don Benzo ¡Salucha! ¡Salucha! Delenuri Reto Curasma Vamos Cueto Nos preparamos para el día 20 El día 20 El saludo De la moda religiosa Jesús Aycaros Eilly Y esposa de la señora Laura Padrilos Hecho de antemano El amigo Enrique Curasma Y esposa de la señora Amancia Ubaro Utilizado la invitación Siempre con la leche La poderosa triste Kid muchas gracias por permitirnos estar presente también ya llegando a la parte final de esta hermosa presentación y por supuesto contento el mundo vamos a seguir las cuentas muchas gracias por la confianza de la gente porque me pensé que todos lo hicieron todas las mañanas salimos a trabajar dice ¡Eso es para aquí! ¡Eso es para aquí! ¡Eso es para aquí! ¡Vamos a hacer todo el tiempo! ¡Eso es para aquí! 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 ¿Se lo sabe que es la canción? ¡Eso es para allá! ¡Gracias! 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 Todas las canciones que aquí te gustan Todas las canciones de tu querías bailar Aquí está El cancillo de Romulo Romulo, sad ¡Viva Camagosa! 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 Pase en la bandera, pase en la bandera No parece Bantavechina, no parece Bantavechina ¡Salud, Ale, salud! ¡Como vuelve a querido! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, ya, sigo! ¡Bantito, vamos! ¡Bien, ya, sigo! 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 ¡Saltando! 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 ¿Dónde estás, Abel? ¡Abel Taipe! ¡Frankly Sánchez! ¡Saltando! 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 ¡Vamos! 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 ¡Barrisa, señora Flens! ¡Vas acá, muy bien! ¡Venga, un pasito de los grupos! ¡El que no va a ser! ¡Viver! Y la elisa ¡Venga, un poco! ¡Venga, un poco! ¡Venga, un poco de cancro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mario Paredes! ¡Muchas gracias! 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 ¡Ey! ¡Listé! ¡A ver, a ver! ¡Gracias, Sebastián! ¡Y allá es! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un pachacaraje, un pachacaraje! ¡Gracias, Sebastián! ¡Listé! ¡Carlito Solano! ¡Salud, salud! Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, en barrio Ingetio, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. Jardino Solano, en barrio Ingetio, ahí está, Ben Steynse. ¡Sí! ¡Fuerden los aplausos! ¡Fuerden los aplausos! ¡Felicidades Rébulo Sánchez cumpliendo este año importante de su vida! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas bendiciones! 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 ¡Muchas bendiciones Cholí, 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 Cholí ¡Aplíquen, hijo! ¡Ya, loca! ¡Ya, bola! ¡Ya, bola! ¡Tú pies! ¡Bámonos, uno! ¡Bámonos, dos! ¡Tres! ¡Bámonos! ¡Este, sí, de verdad! ¡No, dos, cuatro, cuatro! ¡Yayayayayayayayayayayayayayayayyay ¡Yeahay! ¡Yayawoo certainly! ¡Oh, dos, cuatro, cuatro! ¡Bámonos, dos, cuatro! ¡Suscríbete! Ahora sí, qué bonito vamos a bailar y gozar en esta noche muy especial para el señor Rómulo Sánchez y su querida esposa Adelia Solana y sus hijas y sus hermanos, claro que sí, con mucho amor y cariño para la gente linda de Huancabelica. ¡Y salud, salud! ¿Están tomando o no están tomando? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí es a España! 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 ¡Qué bonitas las palmas! ¿Dónde está la alegría? Arriba esos vasos, arriba las cervezas, arriba la alegría, claro que sí. ¿Dónde está el señor Rámulo Chávez? ¿Está bailando o no está bailando? ¿Está tomando o no está tomando? ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Cuál es el cumpleañero? ¿Cuál es el cumpleañero? Uhm? ¿Ú? ¿Cuál es el cumpleañero? ¿Cuál es el cumpleañero? ¿Túmente? ¿No? no volveré, cuando moramos, cuando más quieres, no te veré, padre. Ven a mis ojos, sald a mis labios, tené la culpa, tené la culpa, tené la culpa para quererte, para amarte, sin conocerte, para quererte, para amarte, sin conocerte. Ven a mis ojos, sald a mis labios, tené la culpa, tené la culpa, tené la culpa, para quererte, para amarte, sin conocerte, para quererte, para amarte, sin conocerte. Tu padre, tu madre interesada, que te busque otra, no tengo plata, no tengo oro, para amarte, sin conocerte. Tu padre, tu madre interesada, que te busque otra, no tengo plata, no tengo oro, para amarte, sin conocerte. ¡Así, que te busque otra, no tengo oro, 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 no tengo oro. que si me daba tu fuera una cabeza, que si me daba tu fuera una lluvia nada fuera de mi casarme para mi llorado, fuera de mi casarme para mi llorado que si me daba tu fuera una lluvia nada que si me daba tu fuera una lluvia nada que si me daba tu fuera una lluvia nada que si me daba tu fuera una lluvia nada Abandonate mi corazón por buscarte una mejor Pico agorero, chico mato, igual al mío y al doyano Pico agorero, chico mato, igual al mío y al doyano Pico agorero, chico mato, igual al mío y al doyano Pico agorero, chico mato, igual al mío y al doyano Si quieres irte, no te da más, quieres más tarde, no te da más Si a su día quieres volver, ya no te vuelvo a recoger el día ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Toma, compa, estoy acá Triste llorar, no te engaño, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Dejé solito, sin compromiso ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Gracias!